Desde tempranas horas de este miércoles 27 de febrero, teleoperadora del Nordense Telenor llegó hasta los hogares de los televidentes las principales incidencias de los actos por el 175 aniversario de nuestra independencia nacional. Para ello, contó con la presencia de panelistas especializados en diferentes esferas, entre los que citamos a Amado José Rosa, Carolina Medina, Daniel Canela, Rafael Fernández, junto a Altagracia Salazar, quienes además de presentar las actividades, analizaron desde diferentes perspectivas el discurso del alcalde Alex Díaz, así como el del primer mandatario Danilo Medina, con el objetivo de mantener a la sociedad informada. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.